Este es el vatpa compadre y seguimos levantando por madera Suena, suena, suena bonito, los reyes del rancho Que se van a morir con un pecado Hazle el salto para toda la racita del rancho Y ese acordeo que se escuche bonito me ha dado esquivel Es el Francisco Que suene bonito y buen sushi Como suena mi jugo Esos campitos Y ándale para toda la raza, guapaquera Y así se baila de caballito Eso, 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 eso Ándale ingeniero Y de un servidor Felipicuchis Música Uh, The King Ranch Música 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 Música